¡Tú a tu adera, hasta vira con pera! ¡Y a ti si la gata, mi niña también! ¡Oh, me encanta! ¡Oye, dame tu salsa! ¿Me escucha bien? ¡Mira! Aunque los años han pasado Aunque el amor se ha marchitado Te sigo durando Ay, te sigo queriendo Aunque hagas caso de la gente Aunque no digas lo que sientes Yo te he perdonado Ay, yo sigo a tu lado Salta mi corazón Solo al oír tu voz Toda para ti Tienes que entender Que es algo normal Ay, que si salgo a la fiesta Y a ti no te gusta bailar Oye, entonces yo bailo con otro Y todo yo te lo doy Escucha el toro que es Pa' que te pones celosa Ay, no tengo culpa Y a mí me gusta estar contigo